Tranquila, tranquila. Gracias mucho, Dayana. Levanta la mirada, levanta la mirada. Mándala. Ángela. Ángela, lléate arriba. Presiona, Ashley. Respira. ¿Estás bien? Si aguanta. Es todo, Ashley. Lari, Lari, baja más rápido, Lari. Lari, Lari, tú agarra esa, Lari, y Ashley va más para allá. Venga, tú, Lari, primero, buena. Vente, Lari. Está el centro, vente al centro. Ashley, estás muy arriba. Vente, Ashley. Al frente, Ángela. Mándala tú al frente. Que agarre pique. Rápido, rápido. Más rápido, Jackie. Lari, ahí está el balón. Lari, ahí está el balón. Estoy pasando por la silla de él. ¡Tiro! Tírale, primera, ¿cómo viene? Ya. Dejale que salga. Dejale que salga. Hasta ahí, Jackie. Estás empujando por atrás, Melanie. Vente. Vente, Lari. Son dos ahí. Sí. 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 Dayana. Dayana. Dayana, Dayana, dáselo, Dayana. Tú vete para arriba. Vete a Lari, Ángela. Vamos, Dayana. Buena, Lari. Tiro. 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 Ahí, Ángela, ya debes de estar ahí, Ángela. ¡Acompaña, Ashley! ¡Ve, Ashley! ¡Ve, ve, Larry, ve con ella! ¡Ahí está, Larry! ¡Está dando mucho espacio, Melanie, para que avance! ¡Ah, Ashley! ¡Sí! ¡Vete, vete, vete! ¡Fuera! ¡Fuera, Ashley! ¡Fuera, Larry! ¡No, ya, ya! ¡Van a Larry! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, Lelito! ¡Es parada! ¡Órale! ¡Vamos, vamos! ¡No, no, no, no! ¡Vale, Lelito! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, Lelito! ¡Vale, la volteada! ¡Vale! Pégale, primera Ángela, antes de que bote. Ángela, no te quedes enfrente de ella. Ángela, no te quedes enfrente de ella. Ángela, no te quedes enfrente de ella. No, no te quedes enfrente de ella. Presión, presión, Ashley, está muy tirada la banda, vamos más al centro. Ángela, no te quedes enfrente de ella. Ángela, aquí estaba el rebote. Ángela, adelante. Ángela, adelante. Ángela, adelante. Ángela, adelante. ¡Corto! ¡Corto! ¡Ve, Ashley! ¿De contención, Ashley? ¿Estás no de banda? ¡Corto! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Dale, Ashley! ¡Buenas, Ashley! ¡Dale, Ángela! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Le dio mucho! ¡Ahí la vía mía! ¡Dale a siete en el medio, Melanie! sin falta, sin falta parada nomás, parada nomás, sigue la parada parada nomás ya aquí, cierra el centro métete más para allá Melanie ya aquí hay mucha ya aquí, está bien Diana buena Diana Marquez, Marquez, Marquez buena Ashley ya Ashley buena 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 tranquila otra vez otra vez, marquen de volada meto al centro otra vez otra vez otra vez más alta otra vez otra vez otra vez otra vez más alta ¡Otra vez, Jackie! ¡Otra vez, otra vez! ¡Vente, Ashley! ¡Vente, Ashley! ¿Qué vas con la pista, Jackie? ¡Dari, en el centro! ¡Ella abajo! ¡Marquen! ¡Una en el primer poste! ¡Ve, Angela! ¡Ve, Angela! ¡Ve, Angela! ¡Ve, Angela! ¡Ve, Angela! ¡Ve, Angela! ¡Vale, Vale! ¡Eto, Stephanie! ¡Venna! ¡Venna! ¡Ve, Angela! ¡Venna! ¡Venna, Ashley! ¡Ey! ¡Tenén, esta la ni, esta la ni, esta la ni ¡Venna! ¡Está en medio! ¡Ahí está como un trato! ¡Ve, ve! ¡Presiona, Angela! ¡Presiona! ¡Síganla! 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 ¡Vamos, Ashley! ¡Hace para atrás y controla! ¡Ey! ¡Quédate con él! ¡Venna! ¡Síganla! ¡Síganla primero! ¡No! ¡No! ¡Presiona, Angela! ¡Baja, Larry! ¡Baja, Larry! ¡Baja, Larry! każ, Larry! ¡Baja! ¡Bien! Buena suerte! ¡Bien! ¡Bien! ¡Cinco, stake! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Ya está Ángela! ¡Fuerza! 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 Saca ya aquí! ¡Fuerza! ¡Más rápido Melania! ¡Arriba! ¡Fuerza! Ángel, hazte para acá, pégate a la banda ¡Que corra, Ashley! ¡Que corra! ¡No la controles! ¡Que corra! ¡Estás de espalda! ¡Que corra! ¡Esa es la tuya, la del centro, Melanie! ¡Que corra! ¡Marcando, marcando! ¡Que corra! ¡Que corra! ¡Cuida, ya! ¡Presión, Larry! ¡Ashley! ¡Ashley, ya! ¡No tírala para acá, Ashley! ¡Aguanta! ¡Ángela! ¡Aguanta! 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 ¡Que te acompañen! ¡Aguanta que te acompañen! ¡Tranquila! ¡Ya! ¡Presión, presión! ¡Ángela! ¡Aguanta! ¡Volteada! ¡Volteada! ¡Vantando la cuatro! ¡Jajaja!wards ¡Volteada! ¡Hay igual! ¡Ay, ya lo empezé! ¡Gracias! 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 ¡Angela, vente! ¡Angela, vente! Te metió en todo Ok Ana todavía Malita La anoté ¡Gracias! 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 ¡Venga, los dos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Golena! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya! ¡Ašli! ¡Hey! ¡Ya, ya, ya! al rato te haces el a ahí debes de estar tú saca Diana que corra Melanie tranquila Larry le estás dando todo el espacio Larry ok no ya ponte la ¡Suscríbete al canal! 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 Ya quito espalda. 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 Yashli, ¿por qué le das? Es que se mueva. Baja, baja Ari, baja Ari. Baja, baja Ari. Vete, ángela. Tranquila. Baja, baja Ari. Baja, baja Ari. Baja, baja Ari. Baja, baja Ari. Gracias.